¡Hola amigos! ¡Estamos en otro miércoles de los regaleros! Oigan, andamos trabajando, pero nos encontramos con... Unos go-karts. No, pues ya perdí. O sea, desde ahorita me estoy dando cuenta que ya perdí. Es que no me puedo ir grabando con mi celular y aparte... Es extremo, ¿ok? Carrera extrema. Puede que te choque y puedes que salgas del carro. ¿Cómo puede pasar en esta carrera extrema? No, todo menos el celular porque... ¡Así! ¡Iniciamos! ¡Adiós! 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 Y aquí estoy mientras Alex ya ganó Gracias chicos Es un tramposo Y así Ceci llega atrás Ahí viene Ahí viene Alex me sacó de la pista En luces Me sacó de la pista Como la Fórmula 1 Lástima Margarita Me sentí Checo Pérez mientras Hamilton me dejaba atrás Así llegamos al final de este desafío ¿Qué sentiste? Nada, nomás dije Que ya me sacó como le doy reversa No podía, pero no hay reversa Lástima Nos vemos el próximo miércoles Adiós